Las celebraciones del Día de la Madre dejaron sin duda resultados fatales en la región piura. Un triple choque se registró en la ciudad de Catacaus tras la colisión entre dos vehículos y una motocicleta. Este aparatoso accidente provocó la muerte de una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Fátima Jaramillo. Según fuentes policiales, la extranjera se trasladaba a bordo de la motocicleta y producto del fuerte impacto falleció. También resultaron heridas otras tres personas.